Entonces, quiero hablar un poco sobre este eslogan de las tres dificultades en relación a este texto de los siete puntos del adiestramiento mental. Y no es el sexto, como antes mencionaba, es el séptimo de los puntos que se menciona en el texto de Geshechekawa. Vale, que normalmente se le suele llamar las instrucciones o los preceptos del adiestramiento mental. Y normalmente en este séptimo punto de preceptos, instrucciones del adiestramiento mental, se enumeran una serie de preceptos. Y esto de las tres dificultades es el número sexto, pero de este séptimo punto. Yeah, the one thing I might mention is that there are a variety of different versions of this text by Geshechekawa. No he mencionado que también hay como una variedad en cuanto a la presentación de este texto de Geshechekawa, de los siete puntos del adiestramiento mental. Y en el que yo me apoyo es en el que Pabonka Rinpoche, pues como presentó dentro de lo que es la tradición Gelupa. Y hay un texto maravilloso de Geshechekawa, que es un comentario a este texto. Y está publicado por el Archivo de Sabiduría de la Mayese, la Mayese Wisdom Archives. Que se llama La Bondad de los Demás. También hay uno de Geshe Rabten. Que se llama El Consejo de un Amigo Espiritual. Y entonces voy a leeros lo que Geshe Rabten dice como comentario a este punto. Es muy breve. Y el eslogan en este texto dice, practica las tres dificultades. Es difícil reconocer cuando surgen las emociones aflictivas. Esa sería la primera dificultad. Es difícil oponerlas y eliminarlas. Y es difícil erradicar su continuidad. Eliminar su continuidad. Y luego lo que dice después de eso es, solo con una meditación continua y adecuada seremos capaces de eliminarlas. Y es decir, que se habla de la importancia de ser hábil, diestro en la meditación para poder erradicar estas emociones aflictivas. Y no necesitamos una meditación perfecta para comenzar este trabajo. Podemos, bueno, pues con la habilidad que tengamos, el conocimiento que tengamos, pues podemos empezar a emprender este trabajo. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera dificultad, que es esta, como la ha denunciado él, que es la dificultad en identificar las aflicciones. Y bueno, puede uno pensar que vale que si uno estudia, reflexiona sobre todo esto, será capaz de identificarlas con facilidad. Pero a veces estamos convencidos que esos estados mentales que tenemos no son necesariamente aflicciones. Entonces, quiero empezar como mencionando lo que conocemos como las tres aflicciones raíces. O sea, que probablemente ya habéis escuchado anteriormente sobre estas tres. Las llamamos aflicciones raíces porque el resto de las aflicciones o engaños vienen de estas tres. Vamos a identificarlas y luego entramos en detalle. Entonces, lo primero es lo que llamamos apego o deseo. La segunda es lo que llamamos enfado. Algunos lo llaman aversión, pero enfado o cólera sería más apropiado. Y la tercera es ignorancia. Estas tres básicamente aparecen como respuesta a lo que estamos experimentando. Es decir, en cuanto al estado mental negativo que surge. Vamos a hablar del primero, el apego. El apego es lo que surge siempre en relación a algo que disfrutamos, que lo consideramos como agradable. Y es por eso por lo que es difícil, en general, para la gente identificar que eso es una aflicción. No es simplemente ese deseo básico de ser feliz, sino que esto lo estamos hablando de un estado mental distorsionado. Que en relación a los fenómenos en samsara tenemos como este proceso distorsionado. Y debido a esa experiencia o sensación placentera, como que identificamos o tomamos esos aspectos agradables del objeto y lo exageramos. Y no solamente eso, sino que simultáneamente no percibimos ningún aspecto desagradable en ese objeto. Y entonces sobre la base de esas cualidades que creemos, que las interpretamos como agradables, entonces de ahí viene nuestro interés en ese objeto. Y deseamos adquirirlo, poseerlo. Y por supuesto esto nos lleva a querer como aferrarnos a eso, no querer soltarlo. Y estos son los estados mentales que conducen pues a las adicciones y demás. Y bueno, podemos identificar esos niveles pues intensos de apego, pero en realidad el apego está operando continuamente. Pero básicamente el apego es eso que se despierta, que surge en relación, que se activa en relación a ese objeto que consideramos como atrayente. Y cuando decimos que sentimos como agradable, no necesariamente estamos refiriéndonos a una emoción, sino como pues a ese, a ver cómo lo diría yo, como estar en sintonía con esa sensación agradable. Es como que tenemos este factor de la sensación continuamente como operando. Entonces a veces experimentamos algo como placentero y entonces eso como que despierta, activa esa sintonía con la sensación agradable. Y entonces cuando lo experimentamos como desagradable, pues como que se activa esa sensación. Y otras veces estamos como en una frecuencia, por así decirla, neutral en cuanto a nuestras sensaciones. Es decir, es cuando las sensaciones que no entrarían en la categoría pues de agradable o desagradable. Entonces el apego siempre es en relación a algo que experimentamos como placentero. Y de ahí que sea tan difícil de poder identificar el apego como aflicción, porque a fin de cuentas nos está dando algo que nos complace. Pero bueno, investigaremos. Hay muchas faltas, muchas desventajas con el apego. Y cuando tenemos una sensación desagradable es cuando esto desata o despierta pues el enfado, la irritación, etc. Puede haber muchos diferentes aspectos en cuanto a lo que produce esa sensación, esa experiencia desagradable. A veces surge en relación a algo que otros nos están haciendo. A veces es por algo desagradable que estamos experimentando, quizás el tiempo. Es decir, lo que quiera que sea que estamos experimentando como desagradable, generamos como esa aversión a esa experiencia. Y agita nuestra mente y no podemos soportar esa sensación desagradable. Y esto pues induce estados mentales como en un momento determinado el querer dañar a otros de donde viene esa sensación desagradable. Y en el mundo podemos ver muchos ejemplos de esto, de tantos que viven pues con unas mentes totalmente arrolladas por el enfado. Pero en relación al enfado o al apego siempre se activan en relación a que la sensación, la frecuencia de la sensación se activa. Y entonces, debido a la fuerza en nuestros hábitos, pues surge el apego en relación a lo que es agradable, placentero. Y surge el enfado en relación a lo que nos resulta como desagradable. Y el resto de las aflicciones las podemos como vincular con estas dos principales, de una forma u otra. Y la tercera aflicción raíz la llamamos ignorancia, también la podemos llamar confusión. Aquí, esta se refiere a cuando nuestra mente no está clara respecto a la naturaleza de las cosas. Hay muchas cosas respecto a las que podemos estar confusos con una mente no clara. Es decir, hay formas más burdas de la ignorancia que operan a veces. Pero también hay formas más sutiles de la ignorancia. Y decimos que esas formas más sutiles de la ignorancia están siempre subyacentes a cuando surge el apego o el enfado. Pero los aspectos así más burdos o manifiestos de la ignorancia es, por ejemplo, la ignorancia que tenemos respecto al karma. Si somos ignorantes de esa ley de causa y efecto, pues a menudo nos involucramos en actividades que van a traer resultados negativos. Pero el aspecto más profundo de la ignorancia entraremos más en detalle cuando hablemos de la tercera dificultad. Porque ese nivel más sutil, más profundo de la ignorancia está siempre presente y subyacente a cualquier tipo de engaño. Pero esa ignorancia también está presente en relación a las actividades virtuosas. Porque nos estamos refiriendo a la ignorancia que es raíz del samsara. Y todas las acciones que condicionan la existencia vienen, provienen de ese nivel más profundo de la ignorancia. Y bueno, hay más aspectos burdos de la ignorancia que no vamos a entrar ahora en detalle. Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre el proceso mediante el cual estas aflicciones surgen. Por ejemplo, el apego, el enfado, la envidia, todas surgen de forma así similar. Y aquí, pues quiero hacer una pequeña presentación de lo que llamamos las seis causas de las aflicciones. Y bueno, quiero la presentación mantenerla a un nivel práctico, no muy filosófico. Y principalmente voy a hablar de las primeras tres causas de las aflicciones. Porque estas son esenciales para que surja una aflicción. La primera que voy a mencionar y la voy a mencionar en orden diferente a como habitualmente se presenta, para que lo sepáis. Y la primera a la que me refiero es a la semilla kármica o la propensión kármica que induce la aflicción. Por ejemplo, con el apego o el deseo, cuando quiera que surge el apego, lo hace en dependencia de una semilla que lo induce. Que le podemos llamar como la huella kármica de esa aflicción, que ha dejado esa aflicción. Y entonces, por la fuerza de cuando surge el apego en nuestra mente, eso ya va dejando una semilla kármica en nuestra mente. Es decir, debido a las experiencias previas del apego, a las semillas kármicas previas del apego, esto va a inducir que se manifieste de nuevo en el futuro. Y hablar de esto como semillas creo que es una buena analogía. Porque es como una semilla que cae en la tierra, pero que si no tiene todas las condiciones no va a crecer. Bueno, pero que cuando encuentra las condiciones propicias, esa semilla va a brotar. Entonces, como nuestra mente podemos trazarla hacia atrás y no encontrar un principio, eso conlleva que son infinitas las semillas, las propensiones kármicas que llevamos. Y que están ahí como latentes o a la espera de brotar tan pronto, se encuentren con la condición de un objeto agradable que induzca esa experiencia de apego. Así como otras condiciones que también son necesarias para que surja. Y esto pues es algo así como impactante, ¿no? Cuando ve el darse cuenta de todas esas semillas que tenemos en nuestra continuo mental. Y claro que esto nos puede llevar a sobrecoger, a decir, bueno, pues ¿cómo voy a combatir todo esto? ¿Cómo me voy a liberar de todas estas semillas kármicas? Y este ya sería ese tercer paso, la tercera dificultad de eliminarlas, erradicarlas por completo. Pero tenemos que empezar como desde el principio, el darnos cuenta de que tenemos esa propensión kármica por el apego que hemos alimentado. Y que están ahí como subyacentes, por debajo de la superficie, a la espera de encontrar las condiciones propicias para que broten. Y el segundo de estas causas, y también muy importante, es el objeto. Entonces el objeto sería también una condición que va a facilitar que esa semilla, esa propensión kármica brote, se manifieste. Lama Yeshe nos dice, la mayoría de las veces cuando el objeto está cerca de ti, y la huella kármica está en tu mente, ¡Bang! Delusion arises. ¡Bumba! Surge el engaño. Es decir, a veces con estas dos ya hace que surja la aflicción, pero bueno, hablamos también de una tercera causa. Con algunos objetos, pues es fácilmente, tan pronto encuentras el objeto relacionado con esa aflicción, inmediatamente surge, por ejemplo, el apego. Y seguro que cada uno de nosotros tenemos, pues ciertos objetos como que son detonantes, de que tan pronto encuentras contactos con el objeto, ¡Bumba! Surge el apego. Y en esos casos podemos darnos cuenta de que el objeto juega un papel importante. Pero se requiere un factor adicional para que surja el apego. Y este es el tercer factor que a veces le llamamos como conceptualizaciones equivocadas. O también nos podemos refirir a esto como atención mental inadecuada. Y tiene que ver con esa idea de exagerar las cualidades. Recordar que con el apego es exagerar como los aspectos agradables, placenteros del objeto. Y con el enfado de anger o aversión, es exagerar los aspectos desagradables del objeto. Pero por supuesto esto incluye muchos otros niveles de conceptualización. Y Lama Yeshe says it can even be said to include that very subtle level of ignorance that is a mistaken concept. Y Lama Yeshe habla de que viene también de este nivel más sutil de la ignorancia, esas conceptualizaciones equivocadas. Y Lama Yeshe essentially says when this is arising, when the concepts are arising, it's this idea of thinking that this object has all these qualities. Y Lama Yeshe dice que cuando surgen como esos conceptos equivocados es cuando tienes, por ejemplo, la idea de que ese objeto con el que te estás relacionando posee verdaderamente todas esas cualidades que estás percibiendo. Y a menudo es por la experiencia que hemos tenido en el pasado, que hemos experimentado con ese objeto. Y a veces pensamos, oh, esto es maravilloso, es fantástico. Tiene esta cualidad, aquella cualidad. Y dice, exageras tremendamente el valor de algo. Hasta que ya no se parece nada al objeto original. Se vuelve el producto de tu conceptualización equivocada. Y vamos a hablar de un ejemplo de cómo funciona, opera el apego en ese sentido. Por ejemplo, si encontramos a alguien que te atrae. Pues entonces quieres, quizás, tener una relación con esa persona que te atrae. Cuando te enamoras de alguien, lo único que ves son sus maravillosas cualidades. Te gustan sus ojos, la forma de hablar. Cómo se ríen. Cualquier cosa que te atraiga, pues es como que es lo que define, hace completamente a esa persona. Y lo haces todavía como mucho más grande de cómo se te aparece. Es como poner a la persona en un pedestal. Y piensas, wow, qué persona más maravillosa ha aparecido en mi vida. Y es porque estás prestando atención a todos esos aspectos placenteros. Y estás haciendo lo mayor de lo que realmente hay ahí. Y claro que no hay que sorprenderse de por qué la persona no puede realmente coincidir con esa altura, esa imagen que hemos formado. Porque somos nosotros los que hemos creado esa idea de lo que es la persona. Sí, hay cualidades buenas allí, placenteras, pero nosotros lo hemos potenciado muchísimo más. Y entonces, claro, lo que sucede, suele pasar, es que pasamos de ese nivel a empezar a ver otros aspectos negativos, porque claro que nosotros hemos exagerado tanto que en realidad eso no estaba ahí y la persona no es así. Y entonces pues empezamos a ver que tiene hábitos no muy buenos, a lo mejor le huele el aliento. Y entonces esa imagen que teníamos ahí en ese pedestal empieza a deteriorarse. No se puede mantener pues porque la hemos hecho mucho más grande de lo que realmente es. Y entonces empezamos a exagerar el otro aspecto, las cualidades negativas. Y entonces lo único que podemos ver en ese caso son todas las cosas malas, desagrables. Antes era algo que para nada lo percibíamos. Y pensamos que así era todo, ya está. Y todo eso es producto de nuestra mente. No prestábamos atención a esos aspectos cuando la mente de apego era lo que se desarrollaba, lo que se manifestaba. Y también se nos olvidan totalmente las cualidades positivas cuando empezamos a reforzar esa visión, esa exageración de lo negativo. Vale, esto quizás es un ejemplo extremo. Pero en realidad estamos haciendo esto continuamente. Y con todo lo que sea un objeto de enfado y el resto de los engaños. Hay como un nivel de exageración sobre las cualidades de lo que estamos viendo. Y también podemos tener otras concepciones equivocadas respecto al objeto. Podemos percibirlo como poseyendo una naturaleza permanente que no cambia. Cuando en budismo hablamos de permanente nos referimos a percibir algo como no cambiante. No nos referimos a permanente en el sentido de perdurable, de perdurar por siempre, sino de no cambiar. Y entonces cuando mantenemos esa falsa idea de permanente, de no cambiar, esto está en contradicción con la naturaleza de cómo son las cosas. Porque todas las cosas que surgen de causas y condiciones son expuestas al cambio. Y esto es lo que el Buda hablaba de la ley de la naturaleza de la impermanencia. Como su Santiago Dalai Lama menciona, el mero hecho de que algo surja ya está mostrando esa característica transitoria. Y no se requiere ningún otro factor para que eso vaya cambiando, porque es su propia naturaleza el hecho de surgir debido a causas y condiciones. Por ejemplo, a veces cuando compras un libro, al principio las páginas están muy blancas, muy bien. Pero bueno, en el potencial de esas hojas nuevas, blancas, está ese potencial del cambio y se vuelven amarillas. Y no cambian así de repente, sino que ese proceso está teniendo lugar de forma continuada. O lo mismo con el cuerpo que poseemos. Es un objeto de apego que tenemos. Este cuerpo está cambiando continuamente. Y empezó con dos pequeñas células en el útero materno. Y continuamente empezó a cambiar, multiplicándose esas células, dividiéndose, extendiéndose. Y todas esas células que estaban ahí al principio ya no existen. Pero estamos ciegos a esa realidad. Y nos aferramos a las cosas como poseyendo esa característica de no cambio. Y por supuesto, no es así como las cosas existen. Y también hay una distorsión respecto a lo que consideramos como fuente de felicidad. Cuando el apego se aferra a ese objeto como siendo placentero, la experiencia que provee la identificamos como si fuera una felicidad genuina. Y como antes os decía, en realidad eso es dukkha. El dukkha del cambio. Y estamos también ciegos y poseyendo esa idea equivocada respecto a eso. El pensar que algo cuya naturaleza es dukkha, considerarlo como si fuera felicidad. Pero también hay un nivel más profundo de la ignorancia que antes mencioné, que es raíz de la existencia. Lama Yeshe says, simultáneamente, you view that object as if it were somehow self-existent. Y como dice Lama Yeshe, dice que percibimos ese, simultáneamente percibimos ese objeto como, sorry, something self-existent. Ah, sí, como existiendo por sí mismo. Es decir, que pensamos que esas cualidades existen por parte del objeto. Que no existen independiente de otros factores. Y aquí me gusta, quiero poner el ejemplo de la música. Hasta cierto punto a todos nos gusta la música. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes músicas que nos gustan más que otras. Y también hay algunas músicas que no nos gustan. Algunos les gusta todo tipo de música, pero no suele ser lo habitual. La mayoría de nosotros nos gusta esta, pero no la otra. Y a menudo pensamos que esas cualidades del tipo de música que nos gusta están en esa música. Y cuando la escuchamos decimos, wow, esto es maravilloso, es muy bonita esta música. ¿No te das cuenta? Pero, sin embargo, hay gente, hay gente muy cercana a nosotros que puede decir, oh, no me gusta nada. Yo pienso que es maravillosa, el otro piensa que no, entonces ¿quién tiene la razón? Y ellos pueden tener una música que les guste y que a ti no te atrae nada, no te gusta nada. Entonces, aquí vemos como esas cualidades que inducen a unas sensaciones agradables o desagradables, vemos que en realidad no pueden estar en sí mismas en esos objetos. Y mientras que nosotros pensamos que, bueno, esa música atractiva, esas cualidades están presentes en ese tipo de música. Y no nos cabe en la cabeza como otros no lo comprenden, no se dan cuenta, no lo perciben igual. Porque la forma en la que nosotros lo experimentamos, como se nos aparece a nosotros, parece que es la verdadera. Pero de hecho es una función de tu propia mente, de tu propia proyección. Por supuesto, claro que también hay un elemento kármico en esto. Tenemos como una propensión kármica para que nos guste ese tipo de música y no otra. Pero que también incluso a menudo hasta eso puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, quizás ahora ya no te gusta la música que te fascinaba cuando eras un adolescente. Y piensas, pero cómo me podía gustar esa música, no lo puedo entender. Y de nuevo, pues todo es definitivamente una condición. Pero todo es un producto de nuestra mente, cómo nos relacionamos con ello. Pensamos que las cualidades vienen por parte del objeto. Pero en verdad vienen de por nuestro lado. Y cuando hablamos de la forma sutil de la ignorancia, eso es lo que estamos haciendo. Es pensar que las cualidades son algo inherente a ese objeto en el que estamos basados. Lama Yeshe dice, esta proyección engañada es, creo que viene a decir algo así, como que es más falsa que el maquillaje que te pones. Es decir, que cubrimos completamente el objeto con esa proyección equivocada que no podemos ver la realidad del objeto. Lama Sonkhapa definía este proceso como sostener, aferrarse a algo que no existe en absoluto así en la realidad. Está totalmente sin relación a cómo no tiene nada que ver con cómo en verdad existe o en realidad existe eso. Es decir, hay niveles de conceptualización equivocada, pero esta sería la raíz. Cuando pensamos que las cosas existen inherentemente en esa base. Y Geshe Sopa en su comentario señala especialmente estas tres que he mencionado. que tenemos básicamente la huella kármica o la semilla y que está esperando ahí como una propensión, como una tendencia. Y la segunda, cuando encontramos el objeto, entonces como que proyectamos esas ideas equivocadas. Y claro que, por supuesto, en este proceso conduce a que surjan los engaños. Y podemos darnos cuenta que depende mucho de este tercer factor hasta cierta medida. Porque mucha gente, pues puede a lo mejor tener esa semilla kármica o esa propensión al enfado. Pero si no piensan inapropiadamente sobre ese objeto, no tienen miedo. Pero si a pesar de que esté la semilla te encuentres con el objeto, si no está este tercer factor de toda esa proyección o de toda esa percepción equivocada o conceptos equivocados, entonces el enfado no surge. Como hablábamos ayer por la noche, que hablábamos de esa mente de enfado en vez de, por ejemplo, la del perdón. Pero que era posible cambiar cómo considerar a la persona para poder, pues eso, perdonarla. Y de esa forma, incluso aunque estuviéramos en presencia de esa persona, que eso no diera pie a que surja el enfado. O cuando nos acordamos de esa acción. Es decir, que podemos tener la semilla del enfado, podemos estar en contacto con el objeto del enfado, pero no necesariamente esto tiene que conducir a que surja el enfado, sino está ese tercer factor de esas concepciones equivocadas o esa proyección hacia ese objeto. Entonces, estos tres factores son esenciales para que surja una aflicción. Y los otros tres factores o causas también juegan un papel, introducir un poco de ellas. Pero antes de entrar en ello, quiero abordar también otras formas de reflexión o de pensamiento inadecuado. A veces nos identificamos demasiado con nuestros pensamientos. O con las aflicciones que surgen en nuestra mente. Y si vemos los tres diferentes niveles de nuestra percepción, podemos darnos cuenta de las diferencias. Por ejemplo, el estado mental del miedo. El primer nivel sería cuando tomas conciencia y decir, oh, siento miedo, hay miedo en mi mente. Y en ese instante no identificas hacia qué sientes miedo. El segundo nivel es cuando ya dices, oh, tengo miedo. Es decir, te identificas más con lo que estás sintiendo. Al principio simplemente sientes miedo, pero en el segundo nivel es como que, oh, tengo miedo. Entonces ya como que te has identificado con ese estado mental. Y el tercer nivel es una identificación más intensa. Cuando dices, oh, yo soy una persona temerosa, medosa. Y esta progresión juega un papel en la intensidad de nuestras emociones. Y en nuestra tendencia a tener estas emociones. Y esto a menudo pasa con el enfado. Por ejemplo, la gente no suele pensar, oh, hay enfado en mi mente, como cuando ves, pues eso, una nube en el espacio. No sueles pensar así. Y piensas, oh, estoy enfadado. O como que tú eres el enfado. Y por la fuerza de habituarte al enfado, pues llegas a identificarte como una persona con genio, con mucho enfado. Y entonces a veces la gente lo toma incluso como excusa, como diciendo, bueno, yo es que soy así, que me enfado, entonces, ¿por qué te molesta? Así es como son las cosas. Y esto lo menciono porque creo que es útil, especialmente, cultivar este primer paso que he mencionado, este primer pensamiento. Es decir, separar la persona del pensamiento que está teniendo lugar en la mente. Ya sea miedo, apego. Y otro problema conceptual que tenemos son las expectativas. Expectations are this idea we have of kind of thinking about how things should be. Y las expectativas tienen que ver con el tener una idea de cómo creemos que deben ser las cosas. Y claro que hay conflicto entre el cómo son las cosas y cómo pensamos que deberían ser. Recordar una historia que mencionó Martín Batchelor. Ella es una practicante budista con mucha experiencia, una maestra. Ella menciona que cuando ella y su marido Steve Batchelor compraron un apartamento, creo que en Francia, que tenía como dos pisos. Y querían construir como una escalera en espiral para subir a la segunda piso. Y ella tenía perfectamente la idea de cómo tenía que ser esa escalera. Y entonces pues contrataron a alguien para hacerla, pero no la hizo como ella esperaba. Y comentaba que cada vez que subía y bajaba por la escalera, siempre había dos cosas presentes en su mente. Y a veces pues es así, tenemos unas expectativas de cómo se supone que tendrían que ser las cosas. Y sabemos que es absurdo, pero mantenemos a decir, no, es que tendrían que ser diferentes. Y creo que el tener expectativas es algo problemático en nuestra mente. Hay un dicho allí en Estados Unidos interesante. Expectativas son como resentimientos. A ver, como previos. Sí, como una meditación previa. A ver, ¿podrías repetir? Dice, las expectativas son como resentimientos previos a la meditación. Algo así. Y ahí no es fácil poder traducirlo. Pero básicamente lo que está queriendo decir es como que nosotros ya nos disponemos para tener resentimientos. Por ejemplo, como antes hablaba de cuando te enamoras, ¿no? A menudo sucede esto. Que tú estás continuamente esperando que la persona se corresponda con el ideal que tú te has forjado de ella. ¿Por qué no puedes ser la persona que yo quiero que seas? De nuevo, es nuestra expectativa, no tiene nada que ver con el otro. Y creo que también, en cierta forma, son todas esas historias que nos formamos. En todas esas historias que nos estamos diciendo a nosotros mismos respecto a lo que está sucediendo. Es decir, una creación de nuestro propio pensamiento. Os voy a compartir una historia que suele compartir Pema Chodron. Ella habla de que en una ocasión estaba en San Francisco, en el centro de meditación Zen, y estaba en la gompa. Y como ella había meditado allí frecuentemente, pues estaba ya acostumbrada al sonido que hacía el calefactor o algo así. Sí, como cuando se pone en la calefacción, creo que dice que empiezan algunos sonidos. Y entonces, pues estando allí, pues después de que finalizó la meditación, escucha a dos mujeres hablando. Y ella le estaba diciendo una a la otra, no me puedo creer cómo alguien estaba dando martillazos en lo que nosotros estábamos intentando meditar. Es decir, que se montaron toda una película creyendo que en verdad había alguien haciendo todos esos ruidos, y no tenía nada que ver con eso. Y esto no solamente es una exageración, es montarse totalmente una película. Y a menudo tenemos estas proyecciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces creo que es útil ser consciente de todos estos otros aspectos que no tienen nada que ver con el proceso. O sea, que intervienen en el proceso. Pero todos son concepciones equivocadas. Y algo que quiero mencionar brevemente antes de interrumpir para la comida. Y también viene de una enseñanza de Pema Chodron. Que ella dice que venía de unas enseñanzas que recibió de su maestro Sonsar Kiense Rinpoche. Y él, Sonsar Kiense Rinpoche, utilizaba este término tibetano, Sampa. No, no Sampa, sino Sampa, que no es exactamente lo mismo que Apego, pero tiene que ver con engancharse, Sampa. Y a lo que se refiere es que cuando quiera que aparece un objeto que lo consideramos ya sea atractivo o desagradable... Parece como que tiene algo que te engancha, que te atrapa. Es algo muy, muy sutil. Por supuesto puede ser nuestro karma con esos objetos específicos. Nos engancha y estamos totalmente convencidos de que es algo muy atrayente o muy positivo o muy negativo. Normalmente es a través de lo que experimentamos, de nuestros sentidos o sensaciones... Pero también respecto a lo que pensamos, a nuestros pensamientos. Es como un elemento muy sutil en este patrón que tenemos al aferrarnos a las cosas. Y entonces ella menciona y dice, bueno, así es como el Zenpa, este engancharse, funciona en nuestra experiencia cotidiana. Y da este ejemplo. Por ejemplo, alguien dice algo desagradable, te habla de forma hiriente y algo se te tensa. Instantáneamente entonces te quedas enganchado. Y esa tensión inmediatamente se manifiesta en culpar a la persona. Y entonces lo que hace es como que detona en ti lo que activa en ti. Puede que no molesta a ningún otro. Desde luego lo que se activa no molesta a ningún otro, necesariamente. Pero de aquí lo que estamos hablando es de lo que afecta, lo que te toca a ti, a ese lugar tuyo. A ese lugar de Zenpa, ese es lo que te ha enganchado. Cuando hablamos de Zenpa, sería como esa engancharse, sería como esa respuesta instintiva. Y lo menciono, lo expongo, porque creo que es algo como que es nuestra respuesta automática. Tan pronto algo como que nos engancha, ¿no? Y probablemente pues eso sea un proceso más sutil e involucrado, pero no somos conscientes de ese enganche. Porque tenemos a lo mejor ese objeto placentero e inmediatamente nos sentimos como atraídos, succionados por eso. Y entonces esa percepción inicial de algo como agradable da pie a esa sensación agradable o desagradable. Y es como una polea que te arrastra hacia ese objeto. Mientras que con el objeto desagradable es algo como que te repele. Pero sigues como enganchado a ese objeto. Es algo muy sutil, es como ese deseo de rascarse. Y ella dice que muchos meditadores pueden ser muy conscientes de lo que está teniendo lugar, de cómo sucede eso, ese enganche. No hemos hablado todavía de cómo contrarrestar todo esto, pero el ser consciente de este proceso ya es un paso, ya nos puede ayudar. Podemos contemplar por lo que es. Y a veces al contemplarlo eso ya nos permite que haya un cambio. Y hay un potencial de que a través de nuestra práctica podamos identificar ese enganche. Pero si somos incapaces de identificar ese engancho y quedarnos ahí, tenemos que ver, ser conscientes de lo que está, de hacia dónde nos llevan nuestros pensamientos, lo que está sucediendo. Y entonces, pues probablemente cambiar ese patrón de pensamientos para no seguir ese camino que se propone. Me ha parecido, pues eso, adecuado presentaros esta presentación, que no es muy habitual, a lo mejor en nuestra tradición, pero la considero como muy útil, este ser consciente de ese enganche. Creo que el libro de ella que va en más detalle en Shenpa es llamado Taking the Leap. Ah, sí. Y donde habla Pema Chodron sobre este aspecto, en castellano no sé si lo tenemos, pero es como dar un salto, el título del libro. En castellano no sé si está. ¿Sabes si está traducido? En Taking the Leap, no sé. No sé. No sé. Tenemos algunos, pero no sé si ese es traducido. Es decir, hay diferentes niveles de cómo funcionan las elaboraciones y de cómo nos enganchamos con los objetos. Y como tenemos la semilla de esas aflicciones, pues entonces, pues todo esto se presenta, tiene lugar. Y hay otras tres causas de las aflicciones, además de estas. Pero bueno, antes de continuar y de presentarlas, ¿hay algún comentario, alguna pregunta respecto a estas, a esto que se ha presentado, especialmente estas tres causas? Sí, Gloria. Espera, espera. Espera, espera. Siempre hay que... ¿Puedo hablar con él? No, no, no. No, es por respeto a los demás, porque si no, no se oye. Ok, gracias. Cuando usted habla del aspecto muy sintil del sempa, del enganche, voy a hacer un ejemplo bien burdo, voy a dar un ejemplo burdo con respecto, por ejemplo, al chocolate. Mi fascinación es el chocolate. Es decir, de pronto, o sea, no me como un kilo diario, pero paso, los miro, y es como que voy y entro, y muchas veces he superado la tendencia de no comerlo. Bueno, hace rato que ya no pruebo chocolate también, quiere decir que a lo mejor he avanzado un poco con esa tendencia, pero ¿podría ser un enganche algo así tan sutil o tan burdo como algo dulce, algo de comer, o algo de vestir, un perfume, un calzado? La pregunta concreta es que sí. Sí, que un ejemplo, si vale el ejemplo de la sutileza del enganche del sempa, del sempa, con algo muy burdo como querer comer algo que a uno le gusta o comprar algo que de pronto ve, instintivamente lo quiere comprar. Vale, I try. I try. She said that, for example, you mentioned that the subtle form of grasping, let's say, or this identifying sempa, no, that to be hook, this is something subtle, but if this could be also present, for example, she likes very much chocolate, now she tried to moderate with that, but you are referring to that, could be, we can be hook or could be present in things so gross like chocolate or buying things here and there that you like a lot? Yeah, I think it's definitely present with all of these objects that we find pleasure pleasurable. I guess the subtility that I'm talking about is the idea that it sort of hooks us without us even thinking about it. De lo que estoy hablando es de que la sutileza esta es algo que surge automáticamente sin pasar por el proceso mental, o sea, que surge automáticamente. That's why I said, again, I think there's an element of karma to this. Por eso es por lo que digo que hay como un elemento de karma en esto, porque surge espontáneamente sin pensarlo. And perhaps because of our past experiences with that object, it draws us in so much more easily. Probablemente por nuestras experiencias pasadas con ese objeto, pues facilita el que se manifieste con mayor facilidad. There might be some other, some something else that appears to you that doesn't do that at all, right? Porque pueden aparecer otros objetos que no detonen esas experiencias. Maybe you like dark chocolate, but you don't like white chocolate. Por ejemplo, a lo mejor a ti te gusta el chocolate negro, pero no te gusta el blanco. Entonces se detona con unas y no con otras. There's no Shen Pao with the white chocolate, but there's great Shen Pao with the dark chocolate. Es decir, no hay enganche o Shen Pao con el chocolate negro, pero sí con el blanco, o viceversa. Entonces, hasta cierto punto hay una condición kármica. But again, it's this idea that it's like the object seems to almost be adhesive, like there's something that we get stuck on. Es como que parece, hasta cierto punto, es como que hay algún elemento, un objeto, en el objeto hay un elemento como pegajoso que te adhieres a ello. The mind just gets drawn to it and again, all the other concepts follow from that. Es decir, la mente se queda ahí enganchada y entonces ya se despiertan todos los otros conceptos. So that's the subtlety of it, is that it happens almost instantaneously. Y eso es a lo que me refiero por la sutilidad, que es algo que surge prácticamente instantáneo. It's not like the chocolate has to come up to you and hit you on the head to get you to pay attention to it. No es como que el chocolate tiene que venir a ti y golpearte y entonces prestas atención al chocolate, sino que tan pronto lo ves, pum, ya está. You just see it, you haven't even tasted it. Maybe it's bitter chocolate that has no sugar and it would be really taste weird. Lo ves y tan pronto lo ves ya surge ese apego y a lo mejor incluso si uno lo llega a probar resulta que no complace tanto. A lo mejor no es chocolate sin azúcar o lo que sea y no es tan maravilloso, pero tú tan pronto lo ves ya se ha detonado el apego. Es decir, porque encaja con la imagen de ese objeto con el que hemos sentido ese placer o ese apego, entonces inmediatamente se detona y se manifiesta. Es como una urgencia muy profunda que surge como que de esa necesidad de colmar algo con ese objeto. Y aunque hemos hablado principalmente en relación al apego, pero también tiene que ver con el objeto de enfado. Nos quedamos como enganchados en esa sensación o experiencia desagradable. Y que no podemos soltar y entonces la mente de enfado pues aumenta. Y como entonces parece que no puedes vivir con una mente libre de eso. Y a veces creo que es una práctica más avanzada. Porque requiere mucha atención y vigilancia el poder detectar cuando surge eso. Y Pema Chodron sugiere pues que lo analicemos en la meditación. Y poder identificar qué es lo que aparece en la mente cuando contactas con ese objeto, que lo consideras con esas cualidades tan poderosas. Y el poder simplemente contemplar esa energía que se ha despertado, que se ha desatado, pero sin, o sea, contemplarla esa, pero sin engancharte realmente al objeto. Y con el tiempo, con la práctica, como que se fortalece ese ser consciente de esto. Pero bueno, según mi opinión creo que tenemos que empezar más por otros pasos que introducir esta tarde y mañana. Es decir, el poder como considerar conceptualizaciones más idóneas, más apropiadas en cuanto a nuestras conceptualizaciones y pensamientos. Porque tenemos esas semillas de esas aflicciones que tenemos que desarraigar. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta que tenéis de ahí? Yo le hice una pregunta en Zoom. ¿Lees? Vale. Hola Isa. Vale. Si quiere preguntar si en la medida en la que aprendemos a detectar... Bueno, la leo para los que estáis aquí. Dice, si en la medida en la que aprendemos a detectar respuestas automáticas queda una huella en nuestra mente y eso nos ayuda a mejorar nuestra percepción la siguiente ocasión en la que nos veamos enganchados. Vale. Gracias Isa. She asked, if we develop... The question comes from the lady with the black hair. This is said, if we develop the skill to identify when senpa arise and we get more and more ability on that, if that also let an imprint in our mind that will help us to not be hooked in the future. Yes, it's a good question and I would say yes. Es muy buena pregunta y yo diría que sí, que efectivamente es así. I mean that practice of identifying senpa just like all the other practices are imprinted on our minds. Esa práctica de identificar senpa y ser consciente de lo que está pasando en nuestra mente. It's kind of like feeding the good wolf. Sería un poco como, aludiendo al ejemplo de los lobos, como alimentar al lobo bueno. So every time that we engage in something that is opposing the afflictions, it creates that imprint that causes us to have that arise. Es decir, que cada vez que llevamos a cabo ese alimentar las emociones o los hábitos positivos, pues estamos facilitando el tener más habilidad para combatirlos la próxima vez que vuelvan a surgir. Y eso por supuesto nos va a facilitar, vamos a poder desarrollar esta habilidad en esta vida y nos va a facilitar también el tener más conciencia en las vidas próximas. Porque cuando dejemos este cuerpo nos llevamos con nuestra mente todo lo que quiera que haya. Nada se pierde. Gracias Isa. Gracias. Gracias. Let's take our lunch break.